Y bueno, mire, vamos a la información, ¿qué le parece? Hay más videos, hay más cosas muy interesantes. Miren, esto que le voy a presentar a continuación es verdaderamente inaudito, pero inaudito hasta la pared de enfrente, así. Resulta que esta, pues no puedo llamarla empresa demoscópica, esta cosa que se llama Massive Color, que dice ser una empresa demoscópica, de medición de datos y etcétera, pero que le pertenece a dos de los principales integrantes de la campaña Xochitl Galvez, salió a decir que ya está ganando Xochitl de acuerdo a sus números, que ya alcanzaron a Claudia Sheinbaum y que ya estaría ganando Xochitl por un punto dos por ciento. No es broma, ¿eh? Mientras el resto de las encuestas ponen a la doctora Claudia Sheinbaum hasta 30 a 35 por ciento encima de Xochitl Galvez, con números, con toda la metodología, estos cuates que fueron exhibidos por Gilberto Lozano, nada más y nada menos que por Gilberto Lozano, salen a decir que ya empataron. Y Xochitl Galvez, no sé si tenga por ahí el tuit donde avistad, pero mire, de risa, de risa el tuit de Xochitl Galvez. Dice, ya empatamos, esto no lo frena nadie, vamos a ganar, México está despertando, salgamos a votar este 2 de junio. Le digo yo a usted, ¿eh? La mayoría de las encuestas, es más, es más, todas excepto esta, dan una muy amplia ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Y bueno, pues esto es lo que tuvo que decir el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, ahí en su programa de La Cueva de los Malandros. Un día es bueno, esto nada más para que se enojen, ¿no? Venga, Ciro, sin miedo. Los gente de Morena, simpatizantes de Morena, apoyadores de Claudia Sheinbaum, Hace unos momentos se difundió la primera encuesta que pone arriba Xochitl Galvez en la elección presidencial. Ustedes saben, nosotros hemos seguido a solo dos o tres encuestas, no a esta, la de Massive Caller, pero la tomamos como un referente porque se podrá decir que sí hubo al menos una encuesta. Es esta. La encuesta que puso arriba Xochitl Galvez, Massive Caller, mil entrevistas telefónicas, encuesta de ayer, del 30 de abril, intención de voto, Claudia Sheinbaum, 38.7, Xochitl Galvez, 38.8. Buena, 38.9, le gana por dos décimas. En fin, la encuesta de Massive Caller la destacamos, no porque estemos siguiendo esa encuesta, sino por el hecho de que es la primera y hasta el momento única encuesta presidencial que ha puesto arriba Xochitl Galvez. Yo creo que es más para que se enoje la gente de Xochitl Galvez porque se están burlando ahí, ¿no? Ciro con su ayudante. Ellos saben perfectamente que esta encuesta, pues, le pertenece a los trabajadores de Xochitl. El mismo Ciro Gómez Leiva hace algún tiempo lo exhibió en su programa. Aquí en Sin Censura le pasamos los audios que compartió por todas partes. El muy locote, pero ahí sí los exhibió. El muy locote de Gilberto Lozano, este líder de la secta Frena, hace algún tiempo exhibía cómo es que los dueños de esta, no sé cómo se llama esta cosa llamada Massive Caller, le habían llamado para tratar de integrarlo a la campaña de Xochitl Galvez. Y él le dijo, sí, siempre y cuando lo hagamos públicamente, siempre y cuando ustedes me hagan la solicitud en frente de la gente, que sea algo público, no que sea aquí que de pronto yo entre a la campaña y etcétera. Y como no fue así, pues, el viejo lobo de amar, Gilberto Lozano, los grabó y exhibió cómo es que estos sujetos están haciendo incluso cabildeo por Xochitl Galvez, pero además de todo, tienen la supuesta encuesta, esto de Massive Caller, que hoy le da el triunfo a Xochitl Galvez por .2%, ¿no? 2.2%, que son las dos décimas de las que habla Ciro Gómez Leiva. Mire, le estoy buscando el Pod of Polls de Político MX, que a lo mejor tiene por ahí don David, o me lo puede sacar por ahí doña Ceci, pero la verdad es que según estoy leyendo aquí una nota de Mónica Cruz, de precisamente Político MX, una nota que escribe Mónica Cruz, dice, el PRIAN ya cayó al tercer lugar, asegura Maynes, ¿no? Bueno, es lo que dice Jorge Álvarez Maynes, que ya están pues perdiéndola ahí como pueden. También esto le digo al hablar de las encuestas, buscándole la encuesta de encuestas, porque ellos tienen esto, ¿no? Le digo yo a usted este gráfico que muestra un compendio de todas las encuestas que hay hasta el momento. Por cierto, un medio de comunicación que ha sido muy permisivo con Xochitl Galvez, que constantemente pues publica solo las declaraciones de Xochitl Galvez, le da mucho vuelo siempre a las encuestas de Massive Poller, pero pues que no puede tapar el sol con un dedo, así de sencillo, no se puede tapar el sol con un dedo ante la realidad de sus pasos. No sé si tenga por ahí usted, David, ya las otras encuestas, si no, se las vamos a buscar. El punto es que de verdad no creo que alguien en Morena esté muy enojado, preocupado, angustiado por esta encuesta de Massive Poller, todo lo contrario, no es de risa. En redes sociales todo el mundo se está burlando de esa encuesta. Los comentarios, bueno. Dese una vueltecita, una empapada. Ahí tiene uno, David. Epigmenio Ibarra dice, ya dejen de mentir a la ciudadanía. Massive Poller no está reconocida como una encuestadora seria, más bien una que vende sus servicios con Anaya en el pasado y ya saldrán los contratos con Xochitl. Deje usted los contratos. Así de sencillo, sus dueños son trabajadores de Xochitl Galvez. Eso ya quedó exhibido aquí en Sin Censura, ¿no? Ahí está Gerardo Fernández Moroña riendo. Se dice, no, dice Massive Poller que ganarás la elección presidencial el 4 de noviembre de Estados Unidos, Berta Xochitl Galvez Ruiz, ¿no? O sea, se burlan, ¿no? A lo mejor no va a ganar ni Trump ni Biden la elección, la va a ganar Xochitl Galvez. El Monero Hernández, José Hernández dice, Albricias ya rebasó Xochitl a Claudia en la encuesta de Massive Poller. Por fin mi alma respira tranquila. Y bueno, pues ahí está. Mira, aquí está el Poll of Polls. Ya me lo consiguió don David. Ese es el Poll of Polls hasta el momento de esta publicación, de esta revista electrónica llamada Político MX, que hace un compendio de la mayoría de las encuestas, incluyendo a Massive Coller. En este le dan un 57% a la doctora Claudia Sheinbaum frente a un muy pobre 33% de Xochitl Galvez y un 9% que va subiendo, un 9% de Jorge Álvarez Maínez. ¡Qué barbaridad! Y mire, nuestra querida Candelaria ya... Pues ya hasta que creo que nos consiguió otra encuesta por ahí. ¿O me equivoco? El punto es que mire, de verdad, yo le insisto, dudo mucho que los morenistas, el equipo de campaña de la doctora Sheinbaum, Mario Delgado, va a estar bien encabronado ahorita, bien enojado, como dice Ciro Gómez Levan, hombre. Ponen estas encuestas y la gente se ríe, ¿no? Dice, sí, cómo no. Va ganando Xochitl, claro que sí, ¿eh? Lo que ustedes dicen. Es como cuando le preguntan a las tías de uno si uno es guapo, ¿no? Pues sí, mis tías van a decir que soy muy guapo. Oiga, de verdad, pregúntele a todas las hermanas de mi mamá, a sus primas, no sé si las hermanas... A lo mejor en un par, sí, pero otra no dirá tanto, pero si le preguntan que yo soy guapo, que yo sé que no soy, les voy a decir, no, hombre, Toñito es guapísimo, guapisísimo mi Toñito, que no sé qué, no, pues sí. Así están los demás circolars, como las tías que dicen que uno es guapo y no es más, ¿no?